Muy bien gente, y así como lo anticipaba, nos visita el concejal Luciano Grasso. ¿Cómo estás Luciano? Bienvenido. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, un gustazo. Hace bastante que no nos veíamos. Sí, hace unos cuantos años. Sí, porque vamos a contarle a la gente que hace poco te reincorporaste a lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante porque estaba cubriendo un cargo en lo que es Capital Federal como Director Nacional de Salud Mental y obviamente cuando finalizó el cargo volviste a tu puesto de concejal. Así es, sí. Yo había asumido como concejal a fines del 2017 y en aquel momento le tocó a Adolfo Rubinstein hacerse cargo del Ministerio de Salud de la Nación y rearmó su equipo en cada una de las áreas y me propuso hacerme cargo de la Dirección Nacional y en ese momento lo hablé primero con la familia, con el resto de los concejales, con el presidente del bloque, que sigue siendo presidente del bloque, Mario Civalieri, con el Intendente y bueno, entendiendo que es una pasión también para mí la salud mental, era un desafío lo que me estaba proponiendo Rubinstein de trabajar por el cambio, ahora podemos hablar un poco de eso, de cambiar el modelo de atención de la salud mental en el país, así que pedí licencia, me fui dos años y como decías, terminó ese cargo, volví diciembre del 2019 y retomé, me hice cargo de mi rol de concejal, los dos últimos años de mandato que terminan ahora el 10 de diciembre de este año. Bien, contanos cómo es la experiencia, tenemos varios temas para charlar, pero contanos cómo es la experiencia porque es algo a nivel nacional. Bueno, la verdad que más que interesante y un desafío de mucha complejidad, porque el Ministerio de Salud de la Nación, que en general se sabe poco del Ministerio de Salud, no es un área que llame mucho la atención o que la gente esté pendiente antes de la pandemia, en realidad, ahora sí, seguramente si vos preguntás a quienes nos están viendo y escuchando quién es la Ministra de Salud, sabemos que es Carla Bisotti, antes fue Ginés, les vemos las caras, pero bueno, por la pandemia, lamentablemente por la pandemia, es un área que se visibilizó más, pero antes no era un área muy conocida, sin embargo, siempre tuvo y sigue teniendo, más allá de la pandemia, una responsabilidad muy grande, porque si bien la salud pública está a cargo del Estado municipal o provincial, nosotros acá en Tandil, el Hospital Ramón Santa Marina, los centros de salud están a cargo del municipio, en el resto de las provincias, en la mayoría de las provincias, está a cargo del gobierno provincial, entonces, el Ministerio de Salud de la Nación tiene un rol muy importante, que es fijar una política de salud para todas las provincias, pero por otro lado no tiene a cargo los hospitales, entonces, por eso digo que es complejo, en mi área, en salud mental, yo tenía que trabajar con los ministros de salud de cada una de las provincias, ¿para qué? Para tratar de resolver los problemas que tiene, que ahora podemos hablar, cuáles son los problemas que tiene la salud pública en materia de salud mental, entonces, trabajar con ellos, desde la Nación, haciendo algunos aportes, viajando, tuve que viajar mucho, tuve que conocer cuál es la realidad de cada una de las provincias, en un rol que es complejo, que es el de tratar de llevar aportes, pero siempre respetando la idiosincrasia local, que eso no siempre pasa, incluso yo antes de ir a Nación, me pasaba a veces estando como director de salud mental acá en Tandil, que venían funcionarios de Nación, esto a veces pasa, lamentablemente, que vienen como si vinieran, sabiéndoselas todas, a querer resolver los problemas locales, sin preguntarle a los actores locales, que somos los que conocemos el territorio, bueno, entonces, yo, pasando del otro lado a la ventanilla, no quería hacer lo mismo, entonces, es conocer, escuchar, La Rioja, Salta, Corrientes, Tierra del Fuego, tenía que tener también un mapa de cada una de las realidades de 24 jurisdicciones, con su complejidad, para tratar de hacer algún aporte a mejorar la situación, así que, la verdad que fue una experiencia increíble, increíble, porque, bueno, sabía que cada una de las decisiones que tomaba, tenía repercusión en todo un país, ¿no? Me ha tocado también representar al país, ante la Organización Panamericana de la Salud, en otros países, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo un momento en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó al Estado argentino por la situación de lo que pasa en los hospitales psiquiátricos, en los manicomios, y me tocó ir a representar al país, y eso es un orgullo, por un lado, pero también una responsabilidad enorme, así que, la verdad que, bueno, cuando me llamaban de algún medio para hablar de algún tema, estábamos hablando de que eran los medios nacionales, los medios conocidos, la televisión pública, y bueno, es un desafío más que interesante, que me lo llevo como, me lo guardo como una experiencia personal inolvidable, la verdad. Bien, hay dos temas que tocaste, y vamos a desglosarlo. Hace poquito estuviste en un medio, bueno, hablando del tema Chano, bueno, ahora lo vamos a abordar, pero antes de esto, abordemos el tema, hablaste de la salud mental a nivel nacional, ¿cómo estamos en este tema? Bueno, está relacionado con lo de Chano, porque, si querés, lo podemos hablar un poco juntos. Sí, perfecto, dale, me encantó. Porque cuando vemos la noticia de lo de Chano, enseguida nos quedamos con la escena imaginada, de algo absolutamente desagradable, triste, preocupante, de una escena en donde un policía disparándole a una persona que tiene un padecimiento mental, y a partir de ahí empiezan un montón de conjeturas, circularon por los medios de comunicación distintas personalidades, muchas de ellas diciendo cosas que no son en relación a la ley de salud mental. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Tomando ese ejemplo, un grave problema que tiene hoy y desde hace muchos años nuestro país en materia de salud mental, que yo lo desglosaría de esta manera. Por un lado, salvo excepciones, un grave problema que tenemos es que no se le da la bolilla que hay que darle a la salud mental desde el punto de vista de los gobiernos. Y esto no tiene que ver con un partido político. Sí, no hay bandería política, es algo general. No, es algo general. Quienes están a cargo de los sistemas de salud, digo, ministros de salud de la Nación, ministros de salud de las provincias, secretarios de salud de los municipios, siempre tienen otras prioridades. Y esto es porque la salud mental siempre se ha subestimado, es como que, bueno, no es tan importante. Ahora en la pandemia y ahora con este caso que están en todos los medios, uno prende un canal y están hablando de la ley de salud mental, ahora sí se está dando bolilla, por lo menos se está hablando, pero generalmente no se le daba bolilla. Eso, ¿qué consecuencias negativas tuvo? Y que los sistemas de salud no están lo suficientemente preparados para darnos respuesta a los problemas de salud mental. Y esto está medido, esto está probado con distintos tipos de investigaciones y además yo, volviendo a lo que decíamos hoy, recorriendo las provincias lo iba viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de las personas que hoy tienen un problema de salud mental, y cuando hablamos de problema de salud mental, no estamos hablando de la locura, de la psicosis, de lo que por ahí alguien que nos puede estar viendo dice, no, salud mental, yo me acuerdo de tal película, la persona que está delirando, que está alucinando, que ve cosas, que escucha, que oye voces, que es la psicosis. No, estamos hablando de un montón de problemas. Claro, abarca mucho. Tristes, angustia, ansiedad, miedos que son excesivos y que hacen que una persona no quiera salir de la casa. Fobias en general. Fobias, trastornos obsesivos compulsivos, consumos problemáticos. Otro tema también sumamente importantísimo. Otro tema importante y que no estamos hablando solamente del consumo, la adicción a las drogas ilegales, a la marihuana, a la cocaína, estamos hablando también del consumo de alcohol, y otro tipo de consumos problemáticos, como puede ser a los alimentos, y ahí aparecen la bulimia y la anorexia, consumo problemático de las tecnologías, en lugar de juegos, la ludopatía, los juegos tanto de juegos por internet como ir al casino, cuando se produce algo del orden de lo excesivo, que no lo podemos manejar. Todo ese tipo de padecimientos mentales, cuando yo los voy nombrando, seguramente quien nos está escuchando sabe que tiene un amigo, una amiga, un pariente, que tiene depresión, o ansiedad, o alguna fobia, o un consumo problemático. Entonces, ya no es algo que lo vemos en las películas y que no conozca a nadie que le pase. O a nosotros mismos, en algún momento, nos hemos sentido tristes, ansiosos, que nos costaba dormir, alguno que ha tomado un poco de más. Por supuesto que que nos pase algo de esto que acabo de decir, no quiere decir que tengamos una patología. Tampoco pasarnos al otro extremo de por cualquier cosa, digo, no, yo tengo que ir al psicólogo, porque también es parte de nuestra vida cotidiana que en determinado momento estemos un poco tristes, un poco ansiosos. Eso, hasta cierto monto, es normal. Lo que sí estamos viendo, y ya no hay duda de esto, es que en muchos casos estamos hablando ya de una patología, por lo menos, de un padecimiento que requiere una intervención profesional. Para no irme de tema, lo que quiero decir como diagnóstico de lo que nos está pasando hoy es que la mayoría de las personas que tienen ese tipo de padecimiento no tienen una respuesta por parte del sistema de salud. Quiero decir, esto también está estudiado. De cada 10 personas que tienen un problema de salud mental que necesitaría un tratamiento, por lo menos entre 7 y 8 no tienen respuesta. Y esto es gravísimo. Esto es lo que se llama la brecha. Y esto tiene que ver con esta subestimación que te decía recién. Cuando empezaron a aumentar, por ejemplo, la cantidad de patologías que tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, digo, casi estoy hablando de problemas que claramente sabemos, conocemos mucha gente que las tiene, problemas respiratorios. hubo un momento en donde, un momento no, en distintos momentos en los últimos décadas empezaron a haber mayor cantidad de este tipo de patologías. Y cuando fue creciendo el sistema de salud ¿qué hizo? Bueno, tenemos que aumentar la capacidad de respuesta, la atención. Entonces, se contrataron más especialistas, más cardiólogos, más neumonólogos, también con lo que tiene que ver con cáncer, digamos, más... Se reforzaron, digamos. Se reforzó el sistema de salud para dar respuesta a estos problemas. También, creando servicios en los hospitales, comprando tecnología, en salud mental, bueno, entonces, ahí, aumentaron las patologías, aumentó la capacidad de respuesta. Ahí no aumentó la brecha entre el problema y la solución. Bien. En salud mental no pasó eso. Fuimos viendo con el paso del tiempo cómo aumentaron los padecimientos mentales, sin embargo, sigue habiendo la misma cantidad de psicólogos, la misma cantidad de psiquiatras. No resolvimos un problema que es muy importante que es capacitar a los no especialistas en salud mental, que también tienen mucho para hacer detectando cuando hay un síntoma. Cuando me refiero a no especialistas, me refiero a médicos de otras especialidades. Bien. Es decir, un montón de acciones que había que hacer y que no se hicieron. Conclusión, hoy tenemos un diagnóstico que nos muestra esa enorme brecha que además se aumentó en este año y medio porque aumentaron los padecimientos mentales en la pandemia. Con esta pandemia fue terrible. Olvidate. Totalmente. Esa es un poco la foto con la que yo me encontré hace tres años y avanzar en tratar de dar solución a ese problema. A eso me refería con un poco el trabajo de la dirección nacional con las provincias. Y el otro grave problema es el de los hospitales psiquiátricos que tampoco se habla y que es un problema muy grave que tenemos en nuestro país que hay más de 12.000 personas que están viviendo en hospitales psiquiátricos y que no deberían vivir ahí y que hay que hacer un trabajo que es muy amplio que es muy complejo porque es cultural también porque hoy hablamos un poco de esto de la estigmatización o la subestimación de la salud mental. Hoy si le preguntamos vos que interactuas bastante con los televidentes si le preguntas una palabra que te surja de salud mental locura y locura peligrosidad el loco es peligroso y entonces como siempre se creyó eso se justificó el encierro y en realidad una persona que tiene un padecimiento mental aún el trastorno mental más severo con ese tipo de síntomas que hablamos hoy típicos de la película alucinaciones si está en un tratamiento es decir si ve un psicólogo a un psiquiatra toma la medicación tiene una serie de contenciones te iba a decir eso sobre todo mucha contención contención familiar vincular acompañantes terapéuticos con una serie de dispositivos puede vivir en comunidad y puede que en determinado momento necesite una internación pero son internaciones breves sin embargo el hospital psiquiátrico el manicomio por su propia lógica lo que ha hecho a lo largo de la historia es generar internaciones prolongadas es decir una persona entró por una descompensación por una situación de crisis y terminó quedándose viviendo en ese hospital psiquiátrico y hoy nos encontramos con personas que hace décadas no te puedo creer nosotros hicimos un censo nos metimos en todos los hospitales psiquiátricos del país uno por uno y vimos casos de personas que hace 60 años 70 años imagínense estamos hablando de una persona que hoy tiene 70, 80 años y que entró al hospital psiquiátrico por una situación de crisis con 20 años y lo que debería haber sucedido es que haber estado una semana dos, tres quizá un mes depende el caso no más ya después es cierto que hay que armar todo eso que decíamos por fuera del hospital psiquiátrico no es tampoco magia pero está probado que se puede y que además se debe porque nadie debe vivir en un hospital psiquiátrico recién hablaba de las enfermedades crónicas pensemos en diabetes todos también para interactuar simbólicamente con quienes nos están viendo todos tenemos un familiar un amigo que tiene diabetes y que está en tratamiento una serie de tratamientos puede que en determinado momento esa diabetes se descompense nadie está exento teniendo diabetes de tener una descompensación que por ahí requiere una internación pero a nadie se le ocurriría que ese familiar ese amigo por tener diabetes necesita vivir vivir en el claro está un tempito y sale bueno la salud mental es lo mismo sí, sí porque vos me estás contando esto yo voy hilando muchas personas más con este tipo estuvieron encerrados con un montón se han despertado cantidad de fobia tantos temas pero por ahí una persona con un brotis psicótico que es algo importante donde bueno hay una manifestación claramente de que algo mental está pasando gravemente y solamente con un tratamiento con un seguimiento hay que ver el caso pero por supuesto pero por ahí muchas personas han entrado como vos contabas con algún brote psicótico y no salieron más así es así es y se les va la vida muchos de ellos en el hospital te repito los hemos visto porque además el hospital psiquiátrico que ahí sí te diría que tiene bastante parecido a lo que ha aparecido en muchas películas sobre todo el hospital psiquiátrico público es un un lugar en donde la lógica es la de el aplastamiento de la persona simbólicamente lo digo de la personalidad digamos porque es un continuum de todos los días lo mismo levantarse a determinada hora para no tener mucho para hacer deambular pasear por el mismo lugar algunos tienen espacios verdes para tener después el almuerzo que no se lo preparan ellos sino que para todos lo mismo a la tarde también estar dando vueltas ver cómo va cayendo el sol cena acostarse en muchos casos con la misma ropa y saber que todos los días es lo mismo un ciclo interminable exacto y estamos hablando en muchos casos de personas jóvenes de 20 20 y pico de años que claramente no es esa la vida que querrían tener porque querrían como cualquier joven tener un proyecto de vida de decir bueno quiero estudiar esta carrera o buscar trabajo conocer a una persona de quien se puedan enamorar y tener un proyecto de vida juntos recrearse ir al cine pasear hacer algún deporte tener vida tener vida y las personas que viven en hospitales psiquiátricos paradójicamente no tienen vida hay que hacer algo y de manera urgente con esto hay experiencias en el mundo y también en nuestro país hay una experiencia muy interesante en Río Negro que lo logró que en determinado en determinado momento entró un director a ser un psiquiatra a ser el cargo del hospital y en ese momento había 98 pacientes viviendo y dijo este es el número máximo no va a haber un paciente número 99 de acá para abajo y de a poco por eso digo es de a poco porque también los que asustan un poco con la ley de salud mental y que la critican mintiendo porque esto también hay que decirlo diciendo cosas que no son de la ley entre esas cosas dicen no porque si se cumpliría la ley lo que hay que hacer es sacar todos los pacientes y se van a quedar todos en la calle no no es eso lo que dice la ley tampoco se podría hacer no sería ético hacer eso de un día para el otro hay que hacer lo que repito lo que ya se sabe que hay que hacer y se ha probado que es conocer cada uno de esos casos atrás de una historia clínica y una persona que posibilidades tiene tiene familia si tiene familia bueno vamos a tratar de ver si acompañando y apoyando esa familia que tampoco sabe bien que hacer con ese familiar y que de alguna manera estaba acostumbrado que ese familiar viva en el hospital desde hace unos años bueno que podemos hacer para acompañarla para capacitarla para sensibilizarla y apoyarla hasta también si fuese necesario económicamente para que se haga cargo entonces bueno que de a poco vaya saliendo y viva con ese familiar pero después va a tener que ir al hospital de día a controlar la medicación bueno por poner un ejemplo no tiene familia bueno a una casa de medio camino que son esos dispositivos que son casas en donde van varios pacientes y están acompañados y se va trabajando todo lo que tiene que ver con recuperar las habilidades de la vida cotidiana que se aprendan a cocinar a asearse a mantener la casa bueno ese trabajo es reinserción 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 y en muchos casos que se ha avanzado en esta línea se han mostrado se han corroborado resultados más que positivos de personas que de a poquito van cambiando van cambiando el semblante van cambiando van teniendo más vida un poco lo que decíamos hoy ese es un gran desafío una deuda que tenemos hay más de 12.000 personas que están en esos lugares que muchas de ellas terminan yo lo digo así porque es real terminan muriendo en esos hospitales y me parece que está bueno que lo nombremos porque si no hablamos de lo otro que también es muy importante que es lo que decíamos de todas las personas que tienen por ahí esto un poco un trastorno de ansiedad depresión trastorno del estado de ánimo consumos problemáticos y que necesitarían algunos de ellos un tratamiento psicológico psicólogo más psiquiatra y no mucho más que eso pero también está este otro problema que está invisibilizado en Tandil no tenemos hospital psiquiátrico por eso no lo sentimos tan de cerca pero yo he estado repito en todas las ciudades en donde hay hospitales psiquiátricos y en muchos casos la comunidad sobre todo los hospitales que están en el medio de la ciudad convive sin reflexionar sobre lo que está sucediendo atrás de ese muro algunos son vecinos y pasan todos los días por ahí es el neuropsiquiátrico tal el hospital psiquiátrico tal este es el centro de salud mental dicen algunos y no saben mucho más que eso bueno detrás de esas paredes pasa todo eso que acabo de decir entonces es importante problematizarlo la mayoría de las provincias de nuestro país tienen hospitales psiquiátricos salvo el sur del país no los tiene pero la mayoría de las provincias nuestra provincia tiene hospitales públicos psiquiátricos cuatro el Menchor Romero por ahí es el más conocido el Esteves Open Door también por ahí lo han sentido nombrar y acá en Necochea hay uno chiquito que es el Taraborelli después en Ciudad de Buenos Aires están el Borda y el Moyano que son los más conocidos los más grandes hay hospitales que tienen 500 pacientes 600 pacientes impresionante impresionante imagínense digamos el trabajo que se puede hacer cuando estás en un lugar donde hay 500 pacientes se pierde la individualidad es un tema muy grave y muy preocupante que habría que tomar la decisión para cambiar bien mencionás ya vamos a abordar el tema Chano porque es un tema que está en boca de todo pero mencionaste algo muy clave que tiene que ver con ahí está hay una ventana en el medio desde qué considera el Estado entonces vamos a ir poniendo más en claro para el televidente qué es un paciente con trastornos mentales qué es lo que digamos vos mencionabas una ventana de una punta a la otra entonces el Estado qué considera que es un paciente con trastornos mentales para poderlo atender no yo no creo que ese sea el problema que que haya una definición si te entendí bien la pregunta que haya una definición muy restrictiva por parte del Estado de lo que es una persona con un padecimiento mental entonces se está dejando afuera al resto me parece que no es un problema de definición el problema es que hoy por hoy tenemos muchas personas que tienen padecimientos mentales y que transitan su vida cotidiana y que los dispositivos los dispositivos de atención en salud no le abren la puerta a esa persona para darle una respuesta cuando digo los dispositivos de salud me refiero a los centros de atención primaria y la mayoría de los hospitales generales entonces vos tenés que en materia de salud mental los pocos recursos que se destinan están destinados al hospital psiquiátrico directamente o algunos especialistas psicólogos y psiquiatras en algunos hospitales generales bien y la mayoría de las personas que tienen ese padecimiento mental que lo pueden haber reconocido o no porque ahí en ese universo nos encontramos con personas que están empezando a tener síntomas están empezando a tener síntomas están empezando a tener una tristeza cada vez mayor o un trastorno de ansiedad o un consumo que es cada vez más problemático pero todavía lo naturalizan no lo pueden ver o lo niegan o los que ya lo empezaron a ver o un familiar lo empezó a notar a detectar y le dijo che vos estás cada vez estás consumiendo más o estás cada vez más triste y estás faltando al trabajo y no podés salir de esto ¿por qué no buscamos ayuda? tanto el que no lo detecta como el que lo empezó a detectar en ambos casos a lo que voy es que no saben dónde ir o dónde van van a un centro de salud yo estoy hablando en términos generales sí, sí, sí en términos generales les dicen no, mirá tenés que para sacar un turno tenés que ir al hospital que ahí hay psicólogo y eso en muchos casos hace que o la persona no vaya porque el hospital le queda como 50 cuadras o porque hace las 50 cuadras y cuando va le dicen no, mirá no tenemos turno tenemos turno dentro de 3 meses ¿por qué? porque justamente si todos van al hospital a ver un psicólogo del hospital se abarrota colapsa no hay turno claro entonces ¿qué tendría que suceder distinto? más que la concepción o la definición del paciente mental que en ese centro de salud haya equipos que estén capacitados en salud mental ¿para qué? para que en cualquiera de los dos ejemplos que mencionamos el que todavía no pudo detectar que está teniendo un problema de salud mental si ese equipo atiende a esa persona por otro problema de salud porque es alguien que fue al centro de salud para medirse la presión o por otro problema de salud no es alguien que no lo ve al equipo de salud lo ve bueno que si no sabe que está padeciendo el equipo si estuviese capacitado puede en esas entrevistas por otro problema de salud detectarlo tempranamente o si es una persona que lo detectó y como te decía y dijo yo quiero buscar ayuda en vez de mandarlo al hospital podrían empezar a atenderlo en ese centro de salud ¿se entiende? entonces capacitación en los centros de salud además tendría que haber más psicólogos en los centros de salud y también cambiar un poco el modelo de atención que alguien tenga un problema de salud mental no necesariamente tiene que ir de la mano de un turno a un psicólogo para hacer psicoterapia individual en algunos casos si es fundamental en otros vale lo que es lo que llamamos dispositivos grupales charlas en las escuelas en las distintas instituciones que hay en el barrio si eso sucediera si hubiera más dispositivos grupales lo que se llama prevención así como para prevenir una enfermedad crónica no transmisible hipertensión obesidad los equipos de los centros de salud dan recomendaciones de vida sana qué comer salir a caminar etcétera bueno también hay recomendaciones para cuidar nuestra salud mental eso tendría que haber más de eso en los centros de salud ahí se achica esa brecha ahí se va achicando esa brecha y además y vuelvo a hacer algo que lo que a decir algo que lo relaciono con lo de Chano además si tempranamente empezáramos a detectar ese tipo de padecimientos mentales achicaríamos la cantidad de situaciones de crisis porque muchas situaciones de crisis que llegan a la guardia o que hacen que alguien llame a la guardia para también relacionarlo con el caso es porque no hubo una atención adecuada antes si alguien empieza a tener síntomas relacionados a cualquiera de los ejemplos que nombramos depresión ansiedad consumo y lo que decíamos golpea la puerta y le dicen no tenés que ir al hospital y no va pasa el tiempo aumentan los síntomas y podemos encontrarnos con una situación de crisis bien y la guardia internación en el mejor de los casos porque también pasa que va al hospital y no no internan no hay camas para internar si más en este tiempo que estamos viviendo tan complicado del COVID exacto entonces si se detectara tempranamente también podríamos evitar situaciones de crisis descompensaciones y situaciones de urgencias que pueden terminar muy mal o incluso pueden terminar con una intoxicación una sobredosis en el caso de un consumo que puede llegar a la muerte podemos encontrarnos con un suicidio consumado podemos encontrarnos con una situación de crisis una psicosis que termina con una autoagresión o una heterogresión una agresión a terceros no controlada digo un montón de situaciones que se podrían prevenir pero sin ir tampoco necesariamente a ese extremo aún en los casos donde no se llega a ese extremo nos estamos encontrando con personas que viven sufriendo digamos volviendo a estos ejemplos empiezan a tener esos síntomas y no encuentran una respuesta esa persona que hoy está en esa brecha de la que estamos hablando que estamos diciendo que en este momento existen esas personas que hoy tienen un problema de salud mental y no tienen una tensión por más que no lleguen a una situación de crisis están mal viviendo están viviendo con un sufrimiento es como cualquier otra enfermedad no tratada descompensada digamos entonces ahí donde me parece que el Estado debería priorizar cuando decimos tendría que haber más política de salud mental tendría que haber más priorización de los padecimientos mentales me refiero a eso capacitar a los no especialistas contratar más especialistas en los centros de salud en las guardias en las guardias y que haya camas para pacientes con problemas de salud mental en los hospitales generales porque eso también va a repercutir en el manicomio que hablábamos recién porque decíamos para cerrar un manicomio tiene que haber dos acciones que son inversas sacar y que no entre ¿no? decíamos sacar en forma digamos para resumirlo esto que decíamos de externar a los pacientes y generarles un dispositivo para que puedan vivir en comunidad de reinserción claro y además porque siguen entrando al hospital psiquiátrico hoy no es que lo que te decía alguna vez entró alguien y se quedó viviendo sigue pasando entonces para cerrar esa puerta de entrada ¿por qué está abierta esa puerta de entrada? porque esa persona que hoy tiene una descompensación y que entra a ese hospital psiquiátrico lo derivan al hospital psiquiátrico es porque en esa comunidad hay un hospital general que no le aceptó la entrada y que es lo que debería pasar la ley de salud mental es muy clara una internación de salud mental tiene que ser en un hospital general y esto también es importante aclararlo porque seguramente con la mejor intención varios de los que hoy en este momento nos están viendo dicen pero ¿por qué tiene de malo que se interna en un hospital psiquiátrico? ahí está yo lo diría al revés no hay ningún motivo por el cual una persona que tiene una descompensación una situación de crisis y que llega a la guardia por un intento de suicidio por un consumo problemático por una intoxicación o por un brote psicótico llega a la guardia los profesionales lo evalúan y dicen si es conveniente que nos siga tratamiento ambulatorio digamos por un tiempo que se quede acá vamos a cuidarlo de manera más intensiva por un tiempito por lo menos ¿por qué? porque si fue un intento de suicidio todavía lo evalúan y dicen no, todavía la ideación suicida por más que intentó suicidarse y no lo logró y por suerte lo tenemos acá para acompañarlo bueno, todavía está en la guardia y todavía sigue teniendo esa ideación suicida entonces mejor que no se vaya porque si se va lo puede volver a intentar lo tenemos que internar ¿no? estoy poniendo ejemplos o una intoxicación consumió alcohol u otro tipo de drogas y se intoxicó bueno hay que desintoxicarlo ahí tiene que mantenerse internado o un brote psicótico ¿no? estaba tomando un paciente con una psicosis estaba tomando la medicación estaba en tratamiento dejó de tomar la medicación y empezó a alucinar y lo llevaron a la guardia bueno claramente en este momento está no teniendo la capacidad de razonar ¿no? eso es lo que es un brote psicótico su realidad interna en este momento no coincide con la realidad externa tenemos que volver a darle la medicación que haga efecto para que bajen esos síntomas no lo podemos dejar que se vuelva a la casa ¿no? estoy poniendo ejemplos de internación sí, sí, sí bien puntual que en ese momento que el médico y el psicólogo está evaluando cualquiera de estos tres ejemplos que puse y digan no este paciente se tiene que internar bueno el lugar es ese es el hospital general por supuesto con especialistas con enfermeros también que sepan de salud mental con una sala de internación especial adentro del hospital pero no hay motivo por el cual en ese momento la decisión que se tome es la que muchas veces hoy se toma que es bueno lo volvemos a cargar a una ambulancia y lo llevamos al hospital psiquiátrico no ¿por qué? así como alguien necesita una internación por un problema físico el que sea alguien lo operan de bueno cualquier intervención no sé en cálculos lo que sea el postoperatorio lo hace en la sala de gastroenterología de traumatología de lo que sea en el hospital bueno quien necesita una internación en salud mental también se puede entrar en un hospital general en un hospital psiquiátrico a grandes rasgos esto serían como las cosas que habría que hacer en materia de salud mental y que hoy están faltando y para relacionarlo con la ley de salud mental eso es lo que dice la ley de salud mental ni más ni menos que eso que así debería ser la atención pasa en nuestro país lamentablemente en la mayoría de los lugares no pasa y ese es el grave problema que tenemos como para poder sintetizarlo y que la gente lo entienda que es lo que está pasando un poco esto falta más atención en salud mental bien te leo un mensajito que nos está acá Marcela dice estoy escuchando a Luciano Brazo y me gustaría que nos cuente dentro de la gestión que él hizo y de acuerdo a lo que él explica que hay que hacer que pudo hacer durante su gestión con este tema bien nosotros fíjense que yo nombré como distintas líneas de acción una en el primer nivel de atención otra en los hospitales generales para que haya más atención otra en los hospitales psiquiátricos para que externe a los pacientes en el primer nivel de atención decíamos hay que capacitar porque no podemos inundar de psicólogos y psiquiatras primero porque no hay los suficientes y segundo porque no hay presupuesto y tercero porque no es necesario llenar de psiquiatras y psicólogos todos los centros de salud sino capacitar a los no especialistas lo que hicimos fue ahí hay que tratar de llegar en lo que nosotros llamamos formador de formadores es decir porque recuerden lo que dije al principio ningún centro de salud y ningún hospital salvo dos o tres casos por ejemplo el hospital Posadas y algún otro más ninguno de los hospitales depende de la Nación del Ministerio de Salud de la Nación sino que depende de las provincias o los municipios lo que decía al principio entonces lo que hicimos fue capacitar en cada una de las provincias y logramos en dos años capacitar en las 24 jurisdicciones es decir en las 23 provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un equipo en cada una dejamos un equipo de psicólogos y psiquiatras capacitados para que ellos vayan luego hacia el interior de su propia provincia a todos los centros de salud con un manual que eso lo proveímos nosotros junto a la Organización Panamericana de la Salud un manual de cuáles son los problemas prevalentes de salud mental y qué hay que hacer desde la detección hasta el tratamiento porque no alcanza con decir tienen que atender tenemos que dar herramientas es decir cuando un poco lo que decíamos hoy cuando golpea la puerta alguien para decir yo tengo un problema de salud mental necesito atención bueno para lograr que ese profesional que por más que tenga todo el compromiso no lo derive y diga bueno vamos a trabajar hay que darle herramientas decir bueno cuáles son las características de un problema de salud mental X y ahí estaban los principales los más prevalentes y qué habría que hacer por supuesto incluyendo la posibilidad de que haya que derivarlo si es un caso muy complicado muy complejo derivarlo eso los capacitamos en todas las provincias otra cosa que nosotros vimos es que además hay además de capacitar a los no especialistas cuando digo no especialistas me refiero al médico de familia al médico generalista pensemos acá en Tandil cuando vas al centro de salud a Tunitas a Palermo a Villaguirre entras al centro de salud te encuentras con el médico de familia el enfermero enfermera trabajador social psicólogo agente sanitario administrativo bueno salvo el psicólogo el resto es lo que llamamos no especialistas en salud mental hay que capacitar a ellos además creamos equipos que los empezamos a poner en funciones en 7 provincias equipos de especialistas que acompañen a los no especialistas en los centros de salud acá en Tandil creamos uno que se llaman equipos de abordaje psicosocial EAPS equipos de abordaje psicosocial acá en Tandil hay uno la idea es que haya que se vayan creando más esos si financiados contratados por nosotros por nosotros nosotros en ese momento por Nación en acuerdos con las provincias después y acá cuento una acción que hicimos que está relacionada de vuelta con Chano capacitamos a las fuerzas de seguridad en salud mental lo que tendría que haberle pasado al policía que disparó es que es estar capacitado en qué hacer cuando una situación similar claro porque y bueno lo empezamos a hacer y también lo hicimos en varias provincias ahí también capacitamos a un equipo de policías en cada provincia también al igual que salud las policías son fuerzas provinciales salvo las fuerzas federales que gendarmería prefectura si no son son provinciales entonces lo que hacíamos era capacitar a un equipo de policías para que ellos después capaciten al interior de sus y repliquen esta información internamente exacto eso lo hicimos a partir de un convenio con quien estaba a cargo de la formación de las fuerzas de seguridad en el ministerio de seguridad que es otro tandilense ya fallecido recordado Juan Carlos Pugliese hijo firmamos un convenio y fuimos a capacitar ¿por qué? porque ya hay un protocolo que lo hizo el ministerio de seguridad en la anterior gestión en la otra en el gobierno de Cristina Kirchner un protocolo pasa que no se había puesto en función es decir no se había avanzado en esa capacitación nosotros hicimos lo que pudimos en algunas provincias esto sin dudas y lo que pasó con Chano es una muestra de la importancia de la urgencia hay que avanzar en la capacitación a uno y cada uno de los policías porque la policía no tiene por qué saber cuando se encuentra con alguien que está en una situación de excitación psicomotriz como se llama técnicamente sea por consumo sea por un brote psicótico se encuentra con alguien que por ahí puede que esté violento y digo puede que esté violento porque no necesariamente una persona que está descompensada está violenta también también para desmistificar un poco esto pero sí puede que sí digamos bueno acá hay un ejemplo alguien que agarró un cuchillo tiene que saber diferenciar y con una capacitación puede saber diferenciar que no está con alguien que está siendo agresivo y violento porque quiere porque tiene una intencionalidad una mala intención sino que lo está haciendo porque está descompensado porque está sufriendo porque puede que en ese momento esté delirando o alucinando lo explico con un ejemplo claro digamos poco técnico pero digo alguien que se está imaginando que la realidad es otra entonces en vez de ver a su familiar o a un amigo está viendo a alguien que lo persigue sí me están observando me persiguen exacto y puede tener una teoría incluso armada en relación a una realidad que no es la realidad entonces quizás agarrando algo para agredir en realidad en su mente se está defendiendo ¿no? decide lo que le está pasando claro que en realidad por ahí a esa persona que está atacando o ella se la imagina que es otra cosa exactamente exactamente y cómo uno detectarlo porque ese es un tema entonces ahí es importante que la policía tenga cierta capacitación nosotros avanzamos en esa capacitación que ya está protocolizada digamos hay este protocolo que te decía que se creó en el 2013 hay una serie de pasos respecto a qué es lo que tiene que hacer un personal de seguridad cuando se acerca a alguien primero lo que tiene que hacer es llamar si todavía no está en la escena a alguien de salud porque es un problema de salud una descompensación así como si alguien tiene un infarto el primero que acude es salud al médico ahora llega el personal de salud y trata de convencer a esa persona que se suba a la ambulancia para ir a la guardia para que suceda lo que hoy decíamos que llegue el médico a la tienda y por ahí lo interne la contención que puede incluir una internación bueno lo que tenemos que hacer es tratar de que esa persona llegue a la guardia estoy mezclando un poco los temas pero para ver va bien nos metemos estábamos hablando un poco de las acciones que habíamos hecho en la dirección bueno estábamos hablando de la capacitación del personal de seguridad y nos metimos un poco con la escena posible porque no me gusta hablar del caso lo usamos como ejemplo más allá de Chano pensemos en una escena en donde alguien está descompensado y está en una situación de agresividad agarra un elemento cortante o no o está agresiva por una situación de descompensación llamar a la guardia llega el personal de salud lo primero que tenemos que hacer es tratar de convencerlo de que se suba la ambulancia como decíamos ¿por qué? porque necesita una atención urgente necesita tener una contención urgente que tiene que ser en la guardia porque es el mejor lugar porque como cualquier situación de crisis de urgencia tiene toda la paratología la medicación etcétera bueno puede que la persona primero que tratar de convencerlo bueno está alucinando supongamos no está delirando en vez de dejarse ayudar por ese médico cree que es un médico que está queriendo agredirlo no hay forma bueno ahí llamamos a la fuerza de seguridad para que ayude y juntos traten de contenerlo y ahí también el personal de seguridad según este protocolo tiene una serie de acciones para hacer en un en un gradiente que puede terminar con tener que sujetarlo nunca dispararle ¿no? eso que quede absolutamente claro ni tampoco con la Taser como que se generó también este debate no si en vez de haberle disparado a ver por supuesto que si en vez de haberle disparado hubiese usado la Taser hubiese sido menos nocivo pero también hubiese sido un gravísimo horror porque es una persona que tiene un padecimiento mental no es alguien que es violento y que está haciendo una contravención o cometiendo un delito entonces hay una serie de acciones que tiene que hacer el policía bien digamos despejar despejar la zona digamos tratar de que se vayan las personas que pueden estar digamos generándole mayor nerviosismo y mayor sensación de persecución a la persona que está descompensada ir hablando mantener cierta distancia para no correr peligro no mirarlo fijo a los ojos no tener una actitud amenazante por supuesto no contrariarlo también tratar de convencerlo y después pues sí por supuesto si no se logra ir buscando la forma de acercarse para contenerlo y acá sí hay que ser claros digamos si hay que reducirlo hay que atarlo cuidándolo tratando obviamente de no lastimar pero llevarlo aún contra su voluntad a la camilla a la ambulancia y al hospital ¿para qué? para cerarlo en principio pensemos en el caso de Orlando el peor de los casos también para responderle a los que dicen y bueno pero tampoco romanticen la escena entonces ¿qué hay que hacer? sí bueno si es un caso grave habrá que probablemente haya que incluso si se logra llevar a la guardia y se lo medica la medicación tarda un tiempo en hacer efecto puede que hasta incluso haya que atarlo la camilla pero es para cuidarlo para que no se lastime el miel ni a otra persona exactamente la policía tiene volviendo tiene una serie de pasos que hacer y eso es una capacitación nosotros avanzamos para nombrar otro ejemplo en la dirección nacional otra cosa que hicimos es yo te decía hoy que nos metimos en todos los hospitales psiquiátricos la ley de salud mental obliga al estado nacional a hacer un censo de todas las personas que están internadas por motivo de salud mental en hospitales psiquiátricos la ley se sancionó en el 2010 yo entré en el 2018 principio de 2018 no se había hecho nunca nosotros lo hicimos que de ahí es donde tenemos el dato de las 12.000 personas que no es solamente una cuestión numérica no es que se fue a contar sino hacer un un relevamiento cualitativo de cada una de esas personas si tiene recursos económicos no si tiene familiares si tiene casa si tiene obra social y cómo los tratan si tienen salida si se pueden comunicar por teléfono si aceptan visitas toda una serie de preguntas que se hicieron y las hicimos desde la dirección nacional hay un informe en relación a esto que está disponible que es una información muy importante sobre las personas que están internadas y después el que era ministro en ese momento Rubinstein firmó dos resoluciones que son dos herramientas muy importantes que se trabajaron durante un año y pico que por ahí parecen papeles pero que son muy importantes que cada provincia si toma la decisión de cambiar su sistema de salud acorde a la ley de salud mental esas resoluciones le dicen cómo es decir porque es importante crear servicios en los hospitales generales crear casas de medio camino crear centros de día pero es importante también cómo se crean qué requisitos tienen que tener para que sean dispositivos acordes a la ley de salud mental esas resoluciones que también eran necesarias desde que se sancionó la ley hasta ahora y no se habían hecho antes las trabajamos en nuestra gestión y las firmó Rubinstein y esas están vigentes porque son resoluciones ministeriales que en la medida en que no se cree otra nueva están vigentes y son herramientas tangibles para quienes tienen que cambiar los sistemas de salud digo ministros de salud de las provincias o secretarios de salud de los municipios y que están disponibles para la implementación de la ley también es otra de las acciones que hicimos digo como para contar un poco de lo que estamos haciendo por supuesto se podría haber hecho mucho más faltaron recursos digo también para hacer autocrítica estuve poco tiempo también estamos hablando de cambios que necesitan una continuidad de por lo menos cinco años por lo menos tuviste dos sí un poquito menos de dos años entre enero de 2018 y en diciembre de 2019 pero bueno faltó fueron dos años a ver recordemos lo que pasó en el 2018 2019 crisis económica así que no me tocó un buen momento un tema complejo pero faltó recursos económicos no tengo dudas faltó inversión pero también faltó decisión política de muchos actores para avanzar porque falta más plata sí pero también esos hospitales psiquiátricos de los que hablábamos recién que vulneran derechos tienen mucha plata porque la mayoría de la inversión en salud mental en términos de presupuesto va ahí va al hospital psiquiátrico entonces por eso digo que lo principal que hay que hacer es tomar la decisión si se toma la decisión se planifica toda una serie de cambios y se va reinvirtiendo es decir se va pasando la plata por decir una manera del hospital psiquiátrico a los otros dispositivos pero bueno sí sin lugar a dudas faltó también inversión económica faltó tiempo se podría haber hecho mucho más pero bueno yo me quedo conforme en que se trazó una línea por lo menos de hacia dónde hay que ir porque si no muchas veces son parches o medidas efectistas crear una casa de medio camino contratar tres psicólogos más y en realidad eso en sí mismo no soluciona el problema sino decir bueno tenemos que ir hacia allá vayamos caminando ese camino que bueno que cuesta mucho y que me parece que ahora más que nunca es importante que se tome la decisión de avanzar para ahí bueno querido Luciano te agradezco muchísimo por la entrevista nosotros nos vamos a ir a una pausa al regreso continuamos con más noticias ya abonimos una pausa cortita gente ng edick y h y y aquí